Tiemblen, tiemblen hijas de su p*** madre. O sea, ya desde el video pasado y en varios comentarios vi que sí eras el Puky. Esta hija de su p*** madre quiere que le ponga una p*** visa a Quimero. Amigo no, el de la camioneta casi choca por verme al cuerpo. ¿Esto es un llamado para MP3? ¿Porque ustedes lo pidieron? Nadie lo pidió. Ni un comentario. Puro dislike. Sáquenlo, señores. ¿Por qué mis pies se están maquillando? Sáquenme a los chodores exóticos. Y lo sabes, preciosa. Cassandro, be like. Hashtag, no vayan a irme a poner a mi última foto. Cassandro, por favor. Ni tampoco a Lucia. No vayan a poner a Lucia, por favor. Bueno, pues hoy venimos hoy más a una aventura. No sabemos qué va a pasar. Y vamos a ver cómo reacciona la gente aquí en Reforma. Ay, qué rico santo, Jadí. Claro. Estar en su jugo se habrá bañado. Uh, como la trailers. Que traiga caviar de macho, Dí. Claro, bebé. Y lo sabes, preciosa. Y nada más avísame para saber si paso a Lucia por mis totopos. Bien, Blen. Bien, Blen, hijas de su madre. Y lo sabes, pues, o sea. Estuvieron preguntando que... ¿Cómo estás de tu vida amorosa? Yo estaba pasando por un momento crítico en mi carrera. Ajá. Yo me había retirado de los medios. Me encantó que es como podcast de celebridades. Te lo juro, bebé. Yo me había retirado de los medios. Yo juré no volver a pisar un escenario, un set. Y, pues, la verdad es que Damián Cervantes, tu prima, me habló y me dijo, chiqui, te necesito aquí. Necesito sacarte de ese hoyo en el... ¿Dónde estás? Pues ya, bebé. De ese hoyo de barbacoa, Dí. A ver, la verdad. ¿A qué mentiras? No sé. No sé. Llegando al punto. A la vaca por los cuernos. Ajá. Ay, bebé. Ya, perra, ¿eh? Mira, después de que tú me sacaras de ese hoyo, me habló un señor millonario. Y me dijo, bebé, ocupo de tus servicios. ¿Cuáles servicios? Unos. Muy ocultos. De cuando no trabajas en el call center. No es call center, pendeja, es banco. Hace poco que terminé yo. ¿Con quién terminaste, bebé? Hace poco que yo terminé. ¿De pagar tu deuda? ¿De pagar tu deuda? ¿De pagar tu deuda? ¿De pagar tu deuda? No, mire. Estaba saliendo con alguien. Me gustaba mucho. Ajá. Pero una de mis mejores fue, adiós, bebé, adiós. Se nos quedó viendo, dijo, son prepagos. Son prepagos. ¿Por qué graban a prepago? Ya están grabando comerciales. Ya los prepagos graban comerciales. Y yo prepagos. Mi mejor amiga, cállate, déjame hablar. Tu mejor amiga. ¿Qué? Ya, porque se me va a ir el pedo. De por sí es que estoy bien así dispersa. Mi mejor amiga, se entero, saludos a Nina. Y me dijo que crees que el amigo, ¿no? El amigo no es de su novio, tiene dinero. Y se dedica a la política. Y me dijo, le gustan como tú. Femeninas, acuerpadas. Yo pensé que con gracia. Que le devuelva tantita vida al señor. Que ella la pelita chupa. Por eso. Pues que le envía yo colágeno, mira. Cuerpo y todo. Yo no sé si esta luz nos está haciendo el favor o nos está haciendo el desfavos. O sea, ya desde el video pasado y en varios comentarios vi que sí eras el puki. Los comentarios los puse en tu imaginación, perra. Está bien rico ese hombre. Ya, bebé. Vamos aquí. El político no te va a querer puta, ¿eh? Así me conoció, a mí no me va a cambiar. ¡Ay! Ay, mira, el teléfono está como nosotras. Chueca. Mira, ese hombre está guapo, güey. Siento que tiene puto oloroso. ¡Cállate! Eso no se puede decir. Bebé, me lo muteas. Sí, eso. ¿Tú sabes qué significa sempasuchutú? Significa flor de muerto. ¿A poco procesar? Porque yo podría ser bonita. Acuerpada, pero también soy inteligente. Tengo discrepancia con lo de bonita y acuerpada. Lo inteligente, pues sí se sabe. Mira, ¿sabes qué significa esa copa preciosa? A ver, ajá, explícame qué significa la copa. Mira, esta copa significa que en México desde tiempos centrales ha habido agua. Porque por algo hay una copa. ¿Con tú que no? ¿Con tú que ahorita ya se la acabaron? A ver, la acabamos toda. Pero antes aquí ya era un río, bebé. Y con esa... ¿Aquí en Reforma era un río? ¿Te lo juro? Ahora, claro que no, ¿eh? Sí, bebé. Aquí en Reforma no era un río, no seas pendejo. ¿Sabes por qué aquí hay calles con nombres de ríos? O sea, Carlota mandó a hacer Reforma para que cuando ella despertara desde su balcón dijera... No, yo siento que mandó a hacer Paseo de la Reforma para que desde su balcón viera si viene el camotero, el del elote. Y rápido, mira, se pone sus chacritas de mujer. Carlota fue visionaria desde... eras primitiva. Bebé, no tiene mucho Carlota, te va a meter la madre. Carlota, yo soy la reencarnación de Carlota. ¿A poco? Por loca, vi. Qué bonita te ves, amiga. Grábeme, señor. Así te ves cuando caminas de atrás. De ese tamaño de tu espalda, bebé. Ahora, como vienes de negro... La espalda es porque cargo con toda la temporada de este canal. ¿De qué? ¿A poco? ¿Qué? ¿Qué? Se rompió. Cuerpo, cuerpo. ¡Cuerpo! ¡Qué bendito! Este es el rostro de una verdadera... Y no, man. Esta es la verdad, bebé. ¿Qué puta? A ver, ¿no es manicomio? Hija de tu puta madre. Yo vengo inspirada en Ariana Grande. Yo vengo inspirada en... Yo soy... Tu patrona. ¿Qué? Keniaos, sí. Keniaos, no, bebé. Keniaos con patrona. ¿No te gusta Keniaos? Sí. Ay, te van a atacar los keninis. A mí sí me encanta Keniaos. Y yo le di el MTV Miaos. O sea, bendiciones. Que siga respirando la mujer. Que siga haciendo lo que hace. Este... Eso me lo dejas. Ella cada vez que... El pez por su propia boca... Muere. Yo... Es que ¿sabes por qué me cae mal? Porque yo tenía una prima... Que se llamaba Keniaos. ¿Y eso qué tiene que ver, verdad? El nombre me recuerda. Tienes que ir a... Ay, a mí ya te... Ya tengo hombre. A mí ya se me abrió la úlcera gástrica. Por no comer. Es que ¿sabes qué? Quitarse las costillas no lo hagan bebés. O sea, sí te ves acuerpada. Pareces Nicki Minaj. Pero no. No es funcional. No es funcional. No, no es funcional. Veanla cómo está. Le di el rebote. Así de frente para que no se te vea la cara de cabrón. Así se ve más bonita. O sea, niéguenlo. No porque tú estés fea y segura, espaldona, chaparra, ex-narizona. Me tienes a mí que atacar para sentirte tú guapa. Ahora sí. Pues vamos a comer, ¿no, perra? Vamos ya, el catering. O tu cuerpo de mujer no te lo va a permitir. O la faja. ¿Me la puedes abrochar, bebé? En dos segundos. Vamos a comer. Vamos a comer. Esto es de rojo. Que me eche el de rojo. Los dos. Al mismo tiempo. Ay, sí. Me palpito. No, bebé. Yo solo me hace... ¿Qué? Mazapreñe. Mazapreñe. Hashtag Mazapreñe. Mazapreñe. No vayan a ponerle a la Cervantes Mazapreñe. Ay, a mí sí mándenme todo. A mí ya mándenme todo. Ya estoy en este momento de mi vida del cual yo quiero a todo. ¿A poco, bebé? Ajá. Pues ya empieza a querer ser manos fea. Más perra, maldita. Yo siento que tú sí eres mujer fóbica. Eres... Es que cuando me termino de arreglar y me veo en el espejo, digo, ¿quién es esta mujer tan guapa? Esos dos rostros. Claro, bebé. Estos tres rostros juntos. Dos rostros de una mujer, ajá. O sea, esta mujer puede destruir y me vio a los ojos de ese chavo. Como bomba nuclear, digo. Claro, bebé. Por eso soy mujer fóbica. Mujer fóbica. Mira, el de la camioneta casi choca por verme al cuerpo. Adiós. Levanté a los viejitos. ¿A poco? Pero de la tumba, oye, pareces sacerdotisa. Ay, pero sí, hola, cu**a. ¿Qué, bebé? Yo soy... Ay. Ay. Show. Lip-sync for your life. Y hacía un death drop, ¿eh? Claro, bebé. No me morí. Que yo, la verdad, si me cayera, me quedaría ahí. Yo digo, ay, es que me desmayé. ¿Dices esta pendeja que si ella se cae, ella no se levanta? Pues no. Imagínate para levantarte. Bebé, una chavita de tres años, ¿puede? Como bebé, recién nacido. Como bebé, así. Así, como a Simba. Nomás que agárreme la cabeza porque si me puedes tú, me es la mollera de mujer y... La gran... La gran columna. Ni de ella sabes, tiene tanta columna. Ay, qué chistosa, amiga. Es una especial. Ay, me bufaste, culera. Ay, el de negro se parece a mi novio. Ay, cómo lo extraño. Quiero un vaso de agua horchata. Él tomaba agua. ¿Qué? Qué rico. No me importa destruir este hogar. Sí, ¿te diste cuenta? Espérense, ahorita voy a comentar eso. Porque ese hombre que va con dos hijos... Nos volteó a ver. Me volteó a ver a mí. No, a mí, a ti no te volteó a ver. Me volteó a ver a mí. Ay, pobrecita, que te perdonó. No, que te perdonó a ti por esa cara. A mí no. Yo como quiera ya estoy, mira, canonizada y todo. Pero sí me estaba deseando ese hombre. Y me hizo así. Y con el chamaco en mano. Bebé, yo digo que hay que regresarnos. Sí, lejos. Y decirle a sus hijos cómo llegar al metro. Y nos vamos con el señor. ¿Y luego qué hago con el señor? ¡Ay, entreténlo! ¡Ay, no, hombre! Hazle un examen oral. Tú, ay, qué... Yo sí me voy a respetar. ¿Pareces un avil prepago? Pues sí, soy. Te lo dice una prepago. ¡Ay, qué! ¿Cuánto rentas el... ¿Cuánto rentas? ¿Qué, pende? Cuento al... El toldo, dije. La carpa, dije. Ah, sí, somos lesbianas. Vive el amor. No, hombre. No, hombre, somos lesbianas. Mira, ahí está tu cara. Bebé. Le hicieron un homenaje a su cara. Ay, no soy mala. O sea, no seas mala onda. O sea, sí, 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 spírense, pero tampoco le roben la cara. A mí, no, no, estoy igualito. Voltea tu boca ahí. Voy a venir próximamente. Cuando termine la semana, voy a venir a cobrar las regalías. Ay, mira, este truco me recuerda a ti. Es que trae la textura de tu cara. Hija de tu... Esta perra me viene a hablar de la textura de mi cara y tiene la cicatriz de Harry Potter, que no me... Como quiera, mira, es una cicatriz de mujer, me da personalidad. ¿Cuánto que no? Eso es ser muy segura de ti misma. Mira, ahorita que no hay nadie. Se escapó del manicomio esta perra. Te van a atropellar, preciosa. ¿Y ese cabrón? ¿Dónde está la obra, señor? ¿Y ese albañil? Eres una hija de tu... Madre. Golpe de avisa. Atropelle a los señores. Es un cabrón a ti. Atropelle al señor con peluca. ¿Ahí vas? Ay, esta hija de su... Madre quiere que le ponga una... ¿A qué, mero? Amigo no, hija de tu... Madre. Conmigo no. Y que grabaron y que le pusieran título. Dos caballeros se pelearon. Ya, ya, ya. Preciosa. Llegamos, ya. Bebé, pasa tú primero. Los caballeros primero. Nos han recomendado mucho este lugar. Yo me enteré que aquí vinieron las Kardashian. Aquí vino... No, es no, es... Aquí vino... Varia mujer famosa. Aquí estuvo Wendy Guevara. Daniel Cervantes. No, está me acuerdo. Esta fue una, David. Y yo así. Ay, Jesús. Bendito la piraña. Ya llegó el tiburón, el tiburón. No, déjame. Ay, es que no traes una pinzita para grabarme cabello. No, pero traigo una liga de mojas. ¿No me veo mal? No, bebé. Te juro que no. Chaco. No, no te ves mal. Ya, perra. Pues ya voy a probar. Voy a proceder a... Pidaña. El close-up es la gatada. O sea, ahí estabas. Estas hamburguesas no vienen de origen animal y nada. ¿Qué te dijeron? El pan. El pan y así. El bollo. Tu bollo. No, tu bollo es muy... Sí, no son como cuatro. Ay, pobrecita. O varios. No, estos bollos lo hacen aquí. Y se ve bien. Necho, ¿por qué no vienes de aquí? Que te hagan la cara. Para que no quedes así. ¿Aquí el cuerpo? ¿Por qué no? Salud. Ay, qué rico. Tenemos una amiga que se enamoró de un mayete, de un hetero. Ay, ¿ya de quién? Tú sabes quién eres, preciosa. Y total que se ilusionó demasiado. Y cuando se vio que se andaba pensando con una verdadera mujer, se atacó toda. Se atacó toda. Se atacó toda. ¿Iba en su camioneta blanca? No. Iba así. Iba así llorando. Llore, llore, con una de Alejandra Guzmán. Con la de, yo te esperaba. Es que acuérdense que los heteros solo es para juego y chula. Los heteros no son comida, son amigos. Son amigos. No, si son comida. De vez en cuando. De vez en cuando, pero no te tienes que enamorar. Cuando te dicen, oye, ¿qué se siente ser bien? A ti no te... Hola. A ti no te han dicho de que no me das una cerveza. Alguien te veo como una mujer. No, a mí me dicen, lávame mis trastas. Ah, que soy mujer. ¿Qué bebé? Yo lo daba como quiera. Imagínate todavía. Fea y mamona. No, bebé. No, no quiero ser hecha. ¿Velas sola? Hombre. Yo tengo varios. A mí me sobran hombres. Y cuando quieras, te presto uno. Ay, no, ya lo he hecho por el diablo. Pan de muerto. No, pero con mi mano, porque ese es de señor. No, pero espera. Mira, con esta que tiene la preguacha. Esas parecen manitas de puerco. En vinagre. Le echas vinagre. Un poquito de... Le echas un poquito de... Orégano. Orégano. Y vámonos. Unos tortillas. A ver, pásame una tortilla. Pues vamos a hablar al mismo tiempo de una vez. Vamos a entrarle al gran pan de muerto. Ay, tú también. No te hagas de la boca chiquita. Provecho, reina. Ay, Jesús. Pidaña. Está delicioso. Ay, por cierto, queremos invitar a Aime a este canal. Esto es un llamado para MP3. Te quiero conocer. Yo las voy a presentar. Te va a quedar... Amo a Aime. O sea, de verdad. Yo voy a la gente a la fecha. Me quieren echar a pelear con ella. Pero ya no hay chismes. Ya le he dicho a Aime. El día que te inventen algo que yo dije, pregúntame mejor. Y ya mira, así la vida, estamos tan tranquilas. Y estás invitada a este canal, Aime. No sé si es tu canal. No. Al contrario, ya dijimos, hay que poner la perra. La que amaquillada y todo. Está padre, ¿no? Ay, pues se nos acabó una aventura más. Esperamos que se hayan reído con nosotras. Esta travesía. Les mandamos besitos y abrazos. Cuídense mucho. Y adiós. Bye. ¿Tú crees, chiquita? Ya, bebé. Se atoró con tu bigote. Eso es increíble. ¿Estás grabando? Sí, bebé. Ese cachito lo haces como blu. Porque se me ha dejado mucha risa.